¿Sabías que hace pocos meses China celebraba el fin de la pobreza extrema en el país? Lo hicieron en medio de una pandemia mundial y con todos los ojos redondos occidentales sobre ellos. El país asiático logró lo que nadie esperaba. En los últimos ocho años, casi 100 millones de personas dejaron de ser pobres. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? Occidentales prejuiciosos atentos. ¿Cómo lo hicieron siendo socialistas y con el Partido Comunista en el poder hace 100 años? En este vídeo te lo vamos a contar. Espías te explican. Acabar con la pobreza extrema es una de las tantas metas que forman parte del plan mayor de China para hacerse fuerte. Lo sabemos, los chinos son planificados en todo. Siguen al pie de letra cada paso para llegar a donde quieren. Más lento o más rápido, terminan llegando. En su modus operandi cultural tan arraigado como el arroz. Y créanme, nadie puede cuestionarlos porque funcionar, funciona. El actual presidente chino, Xi Jinping, entendió desde el principio de su mandato que él también formaba parte del plan y estaba decidido a cumplir el objetivo que le tocaba. En 2015, el Comité Central del Partido se comprometió a erradicar la pobreza para 2020 y lo consiguió. Vamos a repasar algunos datos. China es un país grande, muy grande, de los más poblados de Asia Oriental. Tiene más de 1.400.000 habitantes. Además, es la primera potencia económica mundial por PIB en términos de paridad de poder adquisitivo y está gobernada por el Partido Comunista. Según el Banco Mundial, desde finales de la década de los 70, China logró sacar de la pobreza a 800 millones de personas. En ese mismo tiempo, el aporte de China a la economía mundial pasó del 1,5% al 15,4% actual. Y ustedes se preguntarán, ¿qué significa esto en los hechos? Bueno, por ejemplo, que el 90% de los chinos son dueños de sus casas. Pero hablemos un poco de los ricos, que seguramente nos expliquen más que los datos sobre pobres. Y, curiosamente, de los ricos sabemos tan poco menos que de los pobres. En China hay más de 1.000 billonarios, el doble que hace 5 años y bastante por encima de los 696 billonarios en Estados Unidos. Hace 40 años, el presidente chino, Deng Xiaoping, dijo que para que China creciera tenía que dejar que algunas personas se enriquezcan primero y que luego llegaría el momento de compartir la riqueza con el resto del país. Y los empresarios se lo tomaron muy, pero que muy en serio. Para que se hagan una idea, 72.500 millones de dólares, un productor de agua envasada, nueve productores automotrices con 22.000 millones, el dueño de la Big Company con 25.000 millones y todo así. ¿A qué les parece mucho? Al presidente Xi Jinping también. Y siguiendo con el plan, diseñó un programa para que los grandes magnates chinos le devuelvan a la sociedad una parte de sus ganancias. El acuerdo es simple. Es simple. Como Estado, te garantizo todas las condiciones necesarias para que ganes dinero. A cambio, serás mi principal socio para levantar el país. Trato hecho. Listo. Prosperidad compartida. Prosperidad compartida crea un fondo para que cada empresario, región o actividad productiva exitosa entregue una parte de lo que gana. El nombre del programa es una frase que Mao Zedong usó en la década de los 50. Para que sea más claro, les contamos un ejemplo real. La empresa tecnológica Tencent pasó de donar 7.700 millones de dólares, una cuarta parte de sus ganancias anuales, a 15.000 millones y prometió duplicar en el 2022. Eso sí que son amigos. No, amigos, no. No. Partes importantes del plan. El dinero se usa para asistir al desarrollo de las zonas rurales y sectores de bajos ingresos, poniendo como prioridad la salud y la educación. Financian distintos programas de inclusión, obras para levantar hospitales y escuelas y mejoras en los barrios menos beneficiados. El dinero lo administra el Estado que decide junto con las empresas cuáles son las mayores estrategias para hacer rendir los números. Los chinos buscan a nivel macro incentivar el consumo como eje del crecimiento económico del país, que ahora lidera la clase media, conformada por 440 millones de personas, con ingresos de entre 35.000 y 45.000 dólares anuales y que crece 12,5% al año. Ya está mal, ¿no? Claro, aquí debemos decir que no todos los chinos ganan eso, ¿no? La proyección dice que en 2022 el ingreso per cápita chino alcanzaría a 12,500 dólares anuales y 20.000 en 2030. Pero bueno, lo importante no es el número de crecimiento económico, que es muy bueno, sino la correcta distribución del ingreso. Repartir bien lo que haya para que todos los sectores sociales puedan consumir. Imagina ahora que vives en un pueblo rural y que ganas poco, bueno, poquísimo. No tienes agua potable ni red de gas en tu casa, bueno, no tienes de nada. Todo lo que ganas te lo gastas en comida y leña para cocinar y calentarte en invierno. Si el Estado invierte en tu barrio, pone los servicios básicos y además interviene para mejorar tus ingresos, al final de mes posiblemente te queda un resto. Quizás compres algo de ropa, unos platos nuevos, ¿no? De esto se trata reactivar el consumo. Pequeños gastos que antes la gente no podía hacer y ahora se puede permitir. Parece sencillo, ¿no? No, no. Bueno, como te dijimos al principio, China tiene un plan a largo, larguísimo plazo, que por ahora cumple con eficacia. Lleva a cabo un socialismo al estilo chino que busca la prosperidad y el progreso común. En eliminar la pobreza, ¿cómo? Exigiendo que los ricos pongan el hombro. Hacer crecer al país, ¿cómo? Poniendo a todos no solo a trabajar, sino también a consumir. Fíjate que en el programa Contra la Pobreza trabajaron unas 3 millones de personas. Se mejoraron viviendas en las que residen más de 25 millones de personas. Y que más de 9,6 millones de chinos fueron reubicados desde las áreas más empobrecidas del país a zonas con servicios básicos garantizados. Ok, qué lindo todo esto, ¿no? Muy lindo. Pero, ¿y la política? Tengan paz, queridos occidentales prejuiciosos, que no nos olvidamos de esto. A nadie se le escapa que Xi Jinping se prepara para un probable tercer periodo como secretario general del partido luego de que los legisladores de su país aprobaran eliminar el límite de dos mandatos para los líderes chinos. Si quiere seguir en el poder, debe mostrar resultados. Y sobre todo, que el plan va sobre ruedas. Siempre, siempre, siempre. La primera meta, como dijimos, está cumplida. Año 2021 y China es un país moderadamente próspero. Año 2049 aspiran a ser una nación totalmente desarrollada, rica y poderosa. Veremos. Veremos. Por ahora, China va camino a convertirse en la economía dominante del mundo. Y si la medimos por la diferencia entre los que ganan más y los que ganan menos, la economía china pronto será 40% más grande que la de Estados Unidos. Sí, Xi Jinping lleva muchos años en el poder, es cierto. Desde el 2012, para ser exactos. Pero, ¿y el plan? El plan funciona. Sí, la oposición china no cuenta con demasiados representantes y está bastante disminuida. Pero, ¿el plan? El plan funciona.